Momento que habíamos dejado en stand-by desde el año pasado, que es hablar de nuestras personas mayores, nuestros adultos mayores, nuestro habitual micro del CEPRAM, porque volvió ella, no tan rápida como antes, porque se lesionó, se lesionó, pero con la misma intensidad de siempre, señores y señores, Carla Arónica, directora del CEPRAM, ¿cómo le va a comandar todo esto? ¿Cómo está desopiendo? Está hermoso el pie, lento pero seguro. Lento pero seguro. Era hermoso hasta el piecito, y hoy con esta humedad ni te cuento. Con esta humedad lo bien que viene. Sí, sí, ahora soy detector de humedad. Y después lluvia. Ahora te anuncio la lluvia, ahora tengo otras habilidades, desarrollar físicas. Además hay que poner toda la intensidad en la lentitud, ¿no? Claro, claro, claro. Qué bueno, que viene acelerado todo el tiempo. Trasladar toda esa aceleración a una lentitud física es un problema. No hay manera, y la verdad que contento de estar de vuelta. Extrañaba este espacio, extrañaba estar acá, unos meses larguitos, intensos. Pero bueno, estamos de vuelta. Bueno, tenemos un montón de cosas para charlar, porque nos han quedado un montón de cosas para charlar de lo que ha sido el comienzo de año, el comienzo de clases, que es lo que es un año muy difícil, porque la crisis no solamente afecta a la economía diaria, sino también a establecimientos educativos como el CEPRAM. Pero esto es de redoblar apuestas, de redoblar trabajo, de redoblar sobre todo el servicio para la gente, para que tengan ese lugar de contención permanente. Pero ahora utilizar, quiero que charlemos hoy puntualmente, de que se vienen los premios CEPRAM. Se viene una cosa nueva para el CEPRAM, incluso para Córdoba, capaz que para el país también, ¿no? Esto de empezar a reconocer y a validar a los adultos mayores, a las personas mayores y a quienes trabajan, o a quienes han marcado la diferencia trabajando con personas mayores. Y a mí me gusta un concepto, esto de reconocer a las personas mayores no por lo que fueron, sino por lo que son. Exacto. No por lo que han hecho en algún momento de su vida, sino por lo que hacen todos los días. Que, a ver, lo que han hecho en la mayoría de los casos es muy grande, pero siguen haciendo, siguen siendo. Sí. Este premio tiene como dos o tres categorías, ¿no? Se divide de diferentes maneras. Se reconoce a personas que han tenido una trayectoria importante, como el padre Rosy y como Sonia Torres a través de su familia, pero también se reconoce gente como alumnos y docentes de la institución y que han hecho aportes al estudio, al trabajo con las personas mayores, como Mercedes Corcova, como Raquel Sanz, que han sido dos docentes fundadoras de la institución del CEPRAM, pero que además han trabajado con adultos, con personas mayores, de diferentes maneras a lo largo de casi prácticamente toda su carrera, ¿no? Y que han marcado la diferencia incluso como Mercedes Corcova en la Facultad de Psicología, ¿no? Sí, porque fue la fundadora de la Creadora de la Cátedra de Adultos y Cinectus. La carrera de Psicología tiene, para quienes no lo saben, como obligatorio, niñas y adolescencia, pero no tiene como obligatorio, por ejemplo, una cátedra de adultos. Y es una materia que es optativa, que lo hemos hablado varias veces, que debería ser también obligatoria, porque también es una parte de la vida. Y la creadora de esa cátedra fue Mercedes Corcova, ¿no? Y el CEPRAM originalmente fue un programa surgido desde esa cátedra. Surgió de esa cátedra, surgió de la Facultad de Psicología y gran parte de los docentes y gran parte de toda la propuesta académica que tuvo durante muchísimos años siempre venía y se trabajaba con la Facultad de Psicología. Y de ahí viene otra de las premios, la que es Silvia Plaza, que además de marcar la diferencia, la Negra Plaza más conocida, además de marcar la diferencia con su profesión y en un montón de otras intervenciones que hizo, también colaboró en esta creación del CEPRAM, en estos primeros pasos del CEPRAM. Y después viene un alumno maravilloso como Sofie Pérez, que es maravillosa como persona, como historia, como ciclo, como vida generativa, ¿no? Que ha tenido y que ha sorteado tantas dificultades, tantos obstáculos y que ha participado de tantas cosas y que se ha reciclado de tantas maneras distintas y que da amor, da amor de maneras maravillosas, ¿no? Y Sofía fue, como alumna, participó de todos los voluntarios que tiene CEPRAM. Prácticamente todos los voluntarios que tiene CEPRAM. De Cicerones, ATM, la Ciudad Telefónica Mayores, la Solidaridad, todos los voluntarios. Sigue siendo alumna, sigue participando, le pedimos y ella siempre está solicita y atenta. Y me parece que lo único que me está faltando es Cecilia Lorenzo. Y Cecilia Lorenzo, comunicadora y difusora de la voz de Palabras de los Adultos Mayores, que se llama Palabras Mayores. Que justamente este año cumple 25 años, que tiene un añito más que el CEPRAM, ¿no? Ella empezó con este programa a hablar, a trabajar, a involucrarse con las personas mayores. Y muy loco porque ella tiene el registro de una nota que le hace a los creadores del CEPRAM, a Andrés y a los creadores del CEPRAM, contando ellos que iban a arrancar con el CEPRAM. Exacto. Ya han pasado 25 años. 25 años pasaron de eso. Así que lindo, se vienen esos premios. Y en realidad la idea importante de estos premios es reconocer a las personas, reconocerlas en vida, reconocerles la trayectoria, homenajear, validar las trayectorias, validar las acciones de las personas para que también sean contagiosas, para que haya cada vez más acciones, para que cada vez haya más personas trabajando y ocupándose de las personas mayores en todos los ámbitos. Sí, claro. La salud, la salud pública, la salud privada, las jubilaciones, todo, todo, todo lo que nos podamos imaginar. La tensión en sectores de, en hospitales, todo lo que tiene que ver con el trato diario, que es tan importante y me parece que es tan peleable todos los días. Exactamente. Además de eso, además de los premios, ¿son este viernes? Viernes, 19... 45 horas. No, 18.45. 18.45, Teatro Comedia. Teatro Comedia, las entradas, que es por una cuestión de cupo, en el CEPRAM. Sí. No es. Son gratuitas, no son libres, tienen que ir sí o sí con entradas, se sacan en David Luque 4.30, te las otorgan, te las dan en David Luque 4.30. Reiteramos esto, en el Teatro Comedia, en el Teatro Municipal Comedia, a las 18.45, el viernes 19 de abril. Sí, y además invitar a la gente, como siempre, a los cursos, los cursos del CEPRAM arrancaron. Sí, abiertas las inscripciones. Este es el segundo mes, estamos transitando el segundo mes de clases, todavía hay lugares en algunos cursos, quizás para el mes que viene ya se vengan tallercitos cortos, como hicimos el año pasado, así que a estar atentos, a estar conectados, que se vienen cosas lindas. En los años de crisis es cuando más hay que estar acompañados y sosteniéndonos, así que... Bueno, y ya usted va a empezar a volver, ¿no? Vamos a empezar a volver, sería, está bien dicho eso, vamos a empezar a volver. Sí, sí, sí. Porque siempre se vuelve, pero empezar a volver... Empezar a volver ya es otra cosa, está muy bien, empezaré a volver desde hoy, entonces, sí, sí, seguramente me encanta, así que... Y lo nuestro es una situación muy particular porque Carla ahora empieza a venir los lunes y después juntos nos vamos a dar clase al separado. Exacto, juntos tenemos una clase a las 11. Le mandamos un beso muy grande a nuestros alumnos, a nuestros alumnos, le mandamos un beso grande a nuestros alumnos de nuestro curso, lo digo o no lo digo, que... Es ahora a las 11. Es ahora a las 11 y que está heavy metal el tema porque se está poniendo heavy metal. Se está poniendo complicado. Estamos viendo qué decimos y qué no decimos. Y cada vez que decimos, que es lo que no decimos, se arma un lío barba. Sí. Pero está hermoso, está la verdad una experiencia favorita. Sí, 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 sí. Re lindo, muy lindo. Bueno. Genial. Se me cuida, vaya despacio. Sí, sí, el espacito, sin prisa. Están tarde conmigo. Más vale, me estoy yendo para allá. Bueno, anda, le casi llegaste. Voy yendo yo, voy yendo, yo voy despacito y voy yendo. Carla Arónica, la directora del Centro de Promoción del Adulto Mayor del CEPRAN con nosotros. Qué lindo retomar estos espacios, qué lindo volver a charlar de adultos mayores y de personas mayores. Están todos invitados al CEPRAN, David Luque, 4.30 en Barrio General Paz.